Para que volver a amar, no me quiero equivocar, como acostumbro No es que tenga mala suerte, porque yo no tengo suerte, como la tienen algunos El amor me pone mal, me dan ganas de fumar Y yo no fumo, no me quiero ilusionar, ni volver a tropezar, como acostumbro Te lo agradezco, pero no me beses Será muy buena tu intención, tal vez es una en un millón Pero al amor, ¿qué le parece? Y de eso me estoy alejando, el corazón estoy cuidando Hazme caso, por favor, ya desaparece Te lo agradezco, pero no, aunque seas un en un millón Te lo agradezco ¡Gracias! ¡Gracias!